Hola mis amigos, nosotros somos... El Confundo Horao Queremos enviarle un cordial saludo por allá al DJ más famoso de Nacar, para el Estado de México Primo, para el buen amigo Alfonsín compadre, para él con mucho cariño saludos especiales, escuchen nuestra música con DJ Alfonsín ¡Saludos Primo! Corazón, no es hora de llorar aguanta tu penar muy dentro de mi pecho Dolor, también es mi dolor aguanta corazón no seas tan necio Ay corazón y me lastima tu latín Corazón, ¿por qué te empeñas? En hacerme sufrir Ya soporté tu gratitud El pilo de tu cruel frialdad Y me aguanté porque yo respeté tus sentimientos pero por favor respetame también respetame también si te encontraste un nuevo amor te felicito está muy bien mas por favor fíjate ante quien vas presumiendo y no me quieras y no me quieras ver vengando mi dolor Música Déjame si quiera asimilar que para siempre te he perdido Música No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejo Música Ven Ven Sálvame mi amor de morir por tu ausencia Tan solo dando penas me ataca la tristeza defiéndeme con tus besos retírame las penas mi alma mi alma está muy golpeada solo tu la sanaras Música Necesito que vuelvas me hace falta tu ayuda lucho con la impaciencia y me mata la duda por favor ya regresa no he podido olvidarte el vivir sin tu amor a mi es puro dolor yo me muero sin verte Música Si la llegan a ver y quieren ya volver que ni lo piensen Música Díganle que el amor que yo le daba ayer hoy no se vende Música Música Porque a mi corazón ya le enseñe a olvidar ya no la quiere Música Aunque no hay que negar que me hizo hasta llorar ya no la quiere Música Música Si la miran pasar Díganle que ya no hay ni la esperanza Música Que ya no existe en mi que gracias yo le di a la distancia Música Y si llega a dudar y llega a preguntar que si la quiero Música mejor me muero Música 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 de cuenta que no exististe, tú de mí, olvida que un día me viste, ya lo ves, los dos nos equivocamos, y es mejor, los caminos sigamos, y que esta despedida, sea por bien de todos, inventaré algún modo, para vivir sin ti, te juro que nadie más, te amará como yo, mas hoy, por ti mi pecho arde, aunque me duela decirte que, a ti he llegado tarde, y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje sin boletos, y en la distancia siempre será, mi eterno amor secreto. Deja de llorar, y olvida lo pasado, ya no hagas mención, ni derrames tu llanto, ven conmigo, ven, con el que te adora tanto, cierra esos ojos, cierra esos ojos, y ya no llores más, yo también lloré, como tú desconsolado, cuando nuestro amor, los juez tan desdichado, deja de llorar, y olvida lo pasado, cierra esos ojos, cierra esos ojos, y ya no llores más. Al cielo, te rogué una estrella, al lado, una rosa tan bella, al tiempo, te pedí un momento, contigo, para poderte amar. Te quiero, como nadie te quiso, por miedo, es que no te lo digo, al viento, que es mi único amigo, te pido, 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 y ya no puedo más, vivir sin ti. Ya me parece que de mi amor No te queda ni el sabor Y me deja así He querido sin cadenas Sin preguntas ni respuestas Y me dejas ir 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 Ahora esquivas en la mirada Ya no eres parte de mi almohada Ahora mi presencia sobra Ya no me quieres en tu historia Y me dejas ir 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 Gracias por ver el video